Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este, un nuevo Meetup de la comunidad oficial de WordPress Guayaquil. En esta ocasión hoy nos acompaña Katia Mann desde Quito. Hola, Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, mi querido Fernando? Un placer realmente estar aquí contigo y compartir con la comunidad oficial de WordPress Guayaquil y, pues, aportar un poquito del conocimiento para, pues, seguir apoderando a la comunidad. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por haber, bueno, aceptado esta invitación. Sos la primera mujer en esta versión online de los Meetup. La verdad que hace rato que queríamos tener a una chica, una mujer, y no se deshaga. Pero, bueno, por suerte, aquí te tenemos. Presento a Katia, es consultora en marketing digital. Ella es podcaster, tiene su podcast, es emprendedores en el mundo digital. Además de eso, también es conferencista, hace exposiciones. Estuvo en nuestra querida World Camp del año pasado. Así que ella es una profesional de esto, que es el marketing digital. Hoy nos va a venir a contar un poquito cómo hacer esto, que es súper buscado, que es el tema de conectar, de hacer esto que es redondear la venta, poder cobrarle al cliente que se sienta seguro. Y, bueno, sobre todo en esta época que es tan importante. Katia, contame. Seguramente, de lo que fue pandemia, ahora las consultas sobre cómo hacer de esto han crecido un montón, ¿no? Sí, seguro que sí. Tema post-pandemia ha acelerado infinitamente, diría yo, el tema digital. Y, claro, es importante para los negocios, muchos emprendedores, negocios digitales, que puedan hacer facturaciones. Y, como tú bien decías, cerrar la venta, hacer todo el proceso, no solo de mercader, sino conseguir la venta a través de medios digitales. Así es. Bueno, antes de que vayamos directamente a lo tuyo, quería saludar un poquito a toda la comunidad. El mes pasado nos tuvimos, estuvo ahí unas work and vecinas, estuvieron las de Perú, también la de Lima. Así que bajamos un poquito el ritmo. Volvemos ahora en octubre. La comunidad, como siempre, está conformada por un montón de gente, además de mí, que estoy aquí dando la cara. Atrás hay un montón de chicos que trabajan, Jorge Ortega, Erika Ávila, Andrés Lindago, Eveline Maquilón, Alan Espinosa. Bueno, un montón de chicos, ¿no? Así que todos esos formamos la comunidad de WordPress. Todos aquellos que quieran sumarse son bienvenidos. Tienen nuestra página, wpwayaquil.com. Ahí nos mandan un mensajito. Y nosotros les agregamos a nuestros grupos de ahí de trabajo. Y vamos, bueno, haciendo esto que es difundir un poquito el tema de WordPress, devolverle un poco a la plataforma lo que nosotros a veces usamos. Eso es básicamente. Katia, todo tuyo, te dejo. Ahí después vamos a ir. Vos, pues, si querés ir respondiendo en los comentarios de la gente. Y si no, después al final hacemos una ronda de preguntas. ¿Dale? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, ahí vamos respondiendo conforme. Si es que hay dudas, encantada la vida. Listo. Todo tuyo, entonces. Gracias, mi querido Fernando. Y nuevamente un placer estar aquí compartiendo con la comunidad WordPress. Pues, bueno, ahora vamos a hablar un poco del contexto y básicamente desde un enfoque de mi experiencia como experta en marketing digital que he tenido, he montado mi pasarela, he montado también para otros clientes. Y hemos visto, les voy a contar los beneficios, las desventajas, tema de costos, tema de integración. Bueno, muchas cosas que iremos avanzando con el proceso. Entonces, claro, tomando en cuenta lo que habíamos hablado en la intro de que ahora los negocios sí que sí deberían apostarle a crecer digitalmente y por qué no comenzar a cobrar desde su página web. Así que avancemos entonces. Lo que vamos a hablar es justamente cómo hacer ventas online a través de nuestra página web. Y, bueno, ya Fernando tuvo la gentileza de presentarme y nuevamente yo soy Katia Aman, consultora de negocios y de marketing digital y también directora de la agencia integral katiaman.com, que tengo mi equipo de trabajo. Y, pues, cualquier cosa que necesiten, estamos a las órdenes, todo lo que tenga que ver con implementar estrategias digitales de manera estratégica, porque no todo lo que le funciona a unos le funciona al otro. Entonces, bueno, avancemos, mi querido Fernando. Esto por un lado. Por otro lado, como les comentaba, ahora vamos a enfocarnos en una pasarela de pago que funciona acá. De hecho, hay varias en el mercado, hay muchas, pero nos vamos a enfocar en una pasarela de pago ecuatoriana en la cual vamos a poder hacer transacciones desde la propia web. Es decir, tengo mi sitio web, minegocio.com, cómo yo puedo cobrar desde mi página web los servicios, ya sea que tenga productos físicos o digitales o infoproductos y pueda comercializarlos a través de la web. Esto básicamente desde Ecuador. Avancemos, por favor, mi querido Fernando. Y, bueno, esto que también siempre digo yo y ahora post-COVID es mucho más relevante, ¿no? Diríamos, pues, un negocio que no tenga presencia en el mundo digital tiene los días contados. Y esto en realidad lo habíamos visto muchos negocios que se enfocaron toda la vida en temas físicos y que nunca hicieron el intento de hacer algo digital, pues, la vieron súper negra y gris en esta época de pandemia. Entonces, creo que, como decía antes, aceleró. De hecho, en algún momento hice la entrevista a un personaje que maneja mucho el tema de analítica de datos y comentaba que todo lo que pasó en estos meses de pandemia fue como el crecimiento de unos cinco años normales. Entonces, esto realmente sí que impacta el tema de que ahora el tema digital, los negocios digitales, las pasarelas de pago, las estrategias digitales vinieron para quedarse para poder justamente empoderar a los negocios y poder hacer transacciones digitales. Continuemos, por favor. Listo. Bueno, como les decía, esto yo les voy a contar desde mi experiencia, ¿no? Yo tengo en katiaman.com, manejo el tema de una academia online que ahora estamos pre-lanzando. De hecho, le retiramos un rato del mercado porque estamos incorporando nuevo contenido, cambiando un poco la imagen. Pero, claro, antes yo lo manejaba a través de un membership site. Para aquellas personas, de pronto, que no conozcan el término, de pronto es un sitio web de membresía. Es decir, un estilo Netflix que ahí todos aterrizamos el concepto, ¿no? Donde conseguimos algún tipo de, en este caso, películas o un repositorio de algo. Y por una suscripción mensual, anual, trimestral, podemos acceder a ese contenido, a esa formación, a esos cursos, siempre y cuando la persona esté activa, ¿no? Entonces, yo lo venía manejando antes en una pasarela de pago gringa, que era tu check-out, pero que me estaba dando muchísimos problemas con el tema de la recurrencia. El tema también de soporte técnico súper malo porque, bueno, ya que estamos aquí en una comunidad de WordPress y que podemos hablar un poco más de una terminología más técnica, yo lo tenía esto manejado a través de un plugin que es Restic Content Pro. Esto no funcionaba. O sea, me daba muchísimos problemas. Entonces, en ese momento, ¿qué pasaba? Yo inicialmente, claro, busqué alguna pasarela nacional que me ayude a hacer esta gestión y tener de alguna manera el soporte técnico, el hablar directamente en español y no en inglés porque sí fue un problema con tu check-out. Buscaba, pero en ese tiempo, estoy hablando de aquí hace unos 2 años aproximadamente, las barreras de pago, las opciones para gente que estaba empezando, que de pronto no tenías facturación, que estabas arrancando y las pasarelas te pedían montos muy altos, una de implementación, de instalación y otra, una recurrencia por tenerte conectado al servicio. Vendas o no vendas sobre montos pasados de los 700 dólares mensuales. Entonces, ese precio ya picaba, ¿no? No podías tú darte lujo que si estabas lanzando, probando la idea, te lances por pasarelas que tengan su costo, ¿no? Bajo este contexto es que yo voy a tu check-out y hago este y consigo, obviamente, que la pasarela se active y puedes poder comercializar. Pero justamente en mi necesidad de hacer a través de una membresía no funcionaba. Entonces, bueno, hemos pasado pataleando en este tema y ahora estoy implementando. Y podemos, por favor, avanzar porque yo hablo y hablo y avancemos la diapositiva, mi querido Fernando. Mil gracias. Claro, y aquí está un poco lo que les comentaba, ¿no? El contexto antes de la pandemia era unas barreras muy altas, tanto para los emprendedores, para nuevos proyectos. Si querías lanzar algo digital e incluso el ecosistema como tal acá en el Ecuador no era muy fuerte. Entonces, claro, como alguien decía, esto es, estamos en la ley de oferta y demanda, la ley del mercado. Entonces, si no hay mucha oferta, por ende, los precios iban a ser más costosos. El tema de instalación, de implementación, de comunicación mensual, ¿no? Entonces, pero esto, ¿qué es lo que hizo? Bueno, hay muchas cosas negativas de la pandemia, pero también hay cosas positivas que, como les había comentado hace un momento, se reactivó el tema digital y ahora sí hay más demanda. ¿Esto qué ha hecho? Que como hay más demanda, baje el tema de los precios. Y avancemos, por favor, que ahora ha hecho que nosotros tengamos esa flexibilidad, ¿no es cierto? De conseguir diferentes plataformas. Y aquí también está haciendo lo suyo, Diners, DataFast y el resto de pasarelas, donde, claro, el costo de instalación es más fácil y las mensualidades. Ojo, yo me estoy refiriendo a los botones de pago dentro de la pasarela de, perdón, dentro del sitio web, ¿sí? No los botones de pago que son mucho más flexibles, a veces un poco más costosos, pero más flexibles a la hora de implementar o personas o emprendedores o negocios que quieren implementar y vender a través de WhatsApp, de correo, de redes sociales. Esto, no estamos hablando en esta ocasión sobre esto, sino buscar esta pasarela de pagos que esté dentro de la web, ¿sí? Entonces, claro, dentro de este contexto, pues, ha ido cambiando el tema. Ahora, bajo todo este contexto que les comento sobre mi experiencia, yo conseguí trabajar con DataFast. Y aquí están un poco de los beneficios. No vine yo a vender DataFast. Ya les voy a contar los beneficios. También después les voy a contar los pro y los contras y qué posiblemente haga futuro. Solo mi experiencia, que espero que a las personas que nos están escuchando les sirva, ¿no? Entonces, algo que yo me enteré y que no sabía, y es que en el mundo de las tarjetas de crédito, solo en Ecuador y creo que hasta en Colombia, funciona lo que son las tarjetas diferidas. Es decir, que tú puedes dentro del, al momento que estás haciendo la compra, no solo hacer la corriente, tienes el diferido, donde dice, bueno, vas al comercio, dice, diferido de 3, 6, 9 meses. Pues esto es lo que te da DataFast y esto está configurado porque nuestra cultura ecuatoriana se plasma así. Pero, ojo, y esto yo no lo sabía, que en otros países, todo el mundo, ya digo, excepto Ecuador y entiendo que Colombia también no se maneja así. Si tú vas a hacer una compra de crédito, no te están preguntando si quieres de crédito o diferido. Solo te hacen el descuento o le cargan el valor que sea a tu tarjeta y, claro, si tú quieres diferir, tú necesariamente tendrías que acercarte al banco y hacer ese diferimiento. Esto es lo que te ofrece y es lo que aparece aquí en donde dice experiencia de compra diferenciada, ¿sí? ¿Qué otra cosa más como beneficios? Bueno, primero que te conecta con todas las tarjetas de crédito a través de, y es como cualquier persona que ha tenido un local físico, pues tener en su local físico el DataFast te ayudaba y te abría la posibilidad de que puedas darle la flexibilidad de crédito a tus clientes con diferentes tarjetas, con Diners, con American Express, con Visa de diferentes bancos y, bueno, no sé si por ahí se me va alguna. Pero te abría el abanico importante, ¿no? Pero ellos no tenían en su momento, ya les digo, estamos hablando de aquí 2 años, un año y medio, no tenían esta posibilidad, esta facilidad de acceder o de que este botón acceda o ellos puedan cobrar a través de la web, ¿no? Entonces, cuando me enteré que DataFast estaba dando el servicio, dije, wow, chévere, vamos a tratar de hablar con ellos para implementar la pasarela de pago de DataFast y conseguir todas las tarjetas que se necesitan de manera de una sola, ¿no? Entonces, decidimos optar, aquí están parte de los beneficios, pues, seguridad online, tiempo efectivo de respuesta, un solo clic para todas las tarjetas, es lo que les comentaba. Y, pues, bueno, más temas que no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? En todo caso, si Fernando ya tiene la presentación y si alguien quiere un poco más de o conseguir la presentación, pues, está a la orden, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora al tema de los requisitos. ¿Qué te pide DataFast para conseguirte el tema, ¿no es cierto? Bueno, primero que tengas un RU, que seas un negocio consolidado, que obviamente, porque ellos te validan incluso el tipo de actividad comercial y todo, pues, cosas típicas, ¿no? Cédula, papeleta de votación, si es que es una empresa, el tema legal y todo el tema de inventario. Y aquí un poco de protocolos que tú dices, bueno, las personas que de pronto no somos tan técnicas, dice, bueno, ¿y esto qué es? Pero básicamente son protocolos de seguridad, obviamente validando de que el sitio web en el que tú estás sea un sitio seguro, ¿ya? Listo. Avancemos, por favor, porque hay muchos más requisitos. Tenemos acá, pues, manejar ambientes de prueba y de producción para que puedas, hay unas fases, ya les voy a comentar, hay unas fases de integración, unas de producción, unas de certificación y luego de producción. Y, pues, un poco de más información. Ah, básico. Debes tener toda la nomenclatura de los términos y condiciones. Si tienes políticas de entrega, si es que eres un e-commerce, por ejemplo, y entregas productos físicos, las políticas de entrega, las políticas de los clientes, el tema de devoluciones, todo eso debe estar sumamente claro. Y, ojo, también aterrizado a la legislación ecuatoriana, porque esto también fue para mí un problema. Digo, bueno, ¿qué hago? Yo inicialmente me busqué de la web algo de otro lado, pero, claro, tuve la oportunidad de validar con un abogado de acá. Me dice, no, esto no vale porque es de otra legislación. Tienes que aterrizar a la legislación actual. En todo caso, comparando las legislaciones de acá de Ecuador con otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, aquí de alguna manera no hay tantas restricciones como hay ya en la Unión Europea, que entiendo que el ambiente comercial, digital, es muchísimo, muchísimo más fuerte que el de acá. Seguramente es por eso, ¿no? Y, bueno, toda esta información que les digo tiene que estar, son dos cosas básicas, ¿no? Aparte de manejar las temas legales, de que tengas el RUG, de que tengas todo en orden, es que tengas todas estas políticas que te digo de atención al cliente, de devoluciones, de garantía, de términos y condiciones, las tengas súper claras y que estén presentes dentro de tu página web. Avancemos, por favor, mi querido Fernando. Bueno, esto en la parte de requisitos. Ahora, vamos con el tema de la plataforma. Ellos te dan este VIP que se llama, es un back office en el cual tú puedes revisar todas las transacciones que vas a ir realizando. Y esto es bueno, ¿no? Porque obviamente vas a tener en una sola interfaz el control de las transacciones que van pasando, cuáles han sido aprobadas, cuáles no y, pues, el resto de estas 2 otras plataformas que también te facilita a DataFast para poder hacer un control de cómo está tu negocio, que también son importantes. Avancemos, por favor, mi querido Fernando. Bueno, esto con las plataformas de control. Ahora, muy interesante y seguramente todas las personas que nos están escuchando dirán, bueno, ¿y los costos? ¿Cuánto mismo cuesta? Nos dijiste, Katia, que esto va a bajar. Bueno, ¿cuánto baja? Y aquí están los precios, ¿no? Entonces, hay un certificado, un pago único, una instalación, digámoslo así, de 80 dólares. Este valor, el precio anterior, no me lo recuerdo, pero era aproximadamente entre 700 mil dólares, ¿sí? Era mucho más caro. Entonces, bajarlo a 80, pues, en realidad es lo que les decía, que bajó las barreras de acceso, ¿no? Y tienes, obviamente, un derecho de conexión mensual de 12 dólares, lo cual ya es más asequible para que aquellas personas, aquellos negocios que están lanzándose en el tema digital que están probando, pues, tengan estos 12 dólares, no pica tanto como algo que sea de más de 100, 200 mensual. Y si no vendes, bueno, ¿con qué pagas, no? Esto por un lado. Y, por otro, tomar en cuenta que el costo de transacción cuesta 20 centavos. Hay que tomar en cuenta que ya para empresas grandes con volúmenes altos de facturación, pues, estos costos también pueden bajar y tú puedes entrar en un proceso de negociación con ellos, que también es interesante. Todos estos precios, como bien dice ahí, esta información es pasada de el propio DataFast, ¿no? Estos precios nos llevan IVA y, claro, aquí te aumentan, dice, costos de certificación, 30% de cobro contra el desarrollo. Aquí es importante también y es por lo cual yo, bueno, sin querer voy a hacer publicidad, pero es que en realidad me ha ayudado. Yo estoy utilizando hoy por hoy el plugin de Pablo Hernández. Y ya les voy a comentar un poco por qué es el que me ayudó a conectar, porque qué es lo que pasaba. Y volviendo nuevamente a mi experiencia, les había comentado que yo tenía implementada mi página web en Resty Content Pro, que es este plugin que te permite hacer los accesos o filtrar contenido de manera recurrente ya como tú lo quieras configurar. Pero, claro, cuando yo hablé con Pablo, que es la persona que me comentaba que ya está activo y que él tenía un plugin, decía, chévere. Bueno, ¿y qué tal si ahora me ayudas a conectar DataFast con este plugin? Entonces, el revisor me dijo, no, no se puede. Y si se puede, bueno, de poder se puede, pero ¿cuánto cuesta? Más de 1,000 dólares me parece que me comentó. Entonces, dije, bueno, él me dijo, ¿sabes qué? Sí puedes hacer, de hecho, sí se puede hacer un membership site con WooCommerce utilizando 2 plugins adicionales, que es el de la suscripción y el del member, ¿no? Entonces, dije, bueno, tengo que emigrar. Y esto fue una de las razones también porque la academia salió de circulación para cambiar toda la estructura de manejar antes con el plugin de Restrict Content Pro y pasarlo al de WooCommerce, ¿ya? Porque, en este caso, una persona que es de la comunidad de WordPress, acá ecuatoriano, desarrolló esta integración entre el DataFast con la página web, una tienda online. Y, pues, el WooCommerce, uno de los, más bien dicho, uno de los plugins más utilizados en WordPress para tiendas online y recomendado es WooCommerce. Así que dije, bueno, hagamos el cambio. Así que ahí estuvimos. Ya les voy a comentar un poco más la experiencia sobre ese contexto, ¿no? Entonces, avancemos esto en la parte de costos. Como les decía, si alguien quiere tener el acceso, pues, que le pidan a Fernando el detalle de la, o si quieren hablar conmigo, encantada la vida. Bueno, veamos las desventajas que hoy por hoy ya estoy sintiendo en implementar esta pasarela. Y es que, inicialmente, claro, te dicen, no tenemos acceso a tarjetas internacionales, pero nuevamente hecho el proceso, que usted pase la parte de, digamos, comercial y está aprobado todos los papeles, firmas los contratos y todo lo demás. Y luego entras a la fase de tecnológica, donde ya haces pruebas de que ya vamos a hablar un poco en detalle de qué consisten, cuáles son las fases. Luego, enseguida, automáticamente, bueno, no automáticamente, enseguida vas a tener, si quieres, solicitas las tarjetas internacionales. Pero resulta que no están enseguida. O sea, se demora. Hay un proceso y ahí no todos los bancos te dan la posibilidad. Dentro de nuestro ecosistema tenemos al Banco del Pichincha, hoy por hoy no está aceptando tarjetas desde DataFast, ¿no es cierto? Estoy hablando desde DataFast. No acepta el tema de recibir tarjetas internacionales, pero sí acepta, en teoría, el Banco del Guayaquil y el Banco del Pacífico. Banco del Guayaquil me dijo, no está aprobado, pero no me dio ni razones, ni motivos, ni nada. No está aprobado. ¿Pero por qué? Yo incluso hasta me quejé y le digo, pero es una falta de respeto que me digan que no está aprobado cuando ni siquiera me han contactado, ni siquiera han dicho, han visto mi página. Bueno, de pronto la vieron, pero ¿cuál es el informe? ¿Por qué no está aprobado? No, bueno, ahí la vendedora decía, no, no lo tomé así. Bueno, ahora vamos a ver con Banco del Pacífico. Hasta ahora estamos esperando el Banco del Pacífico. No hay. Y claro, ¿por qué les comento esto? Y vamos a ver un poco las conclusiones al final que esto nos va a servir cuando estemos desarrollando o dando, ofreciéndole el servicio de pasarelas para algún cliente, algún proyecto. Identifiquemos primero las necesidades de ese cliente. ¿Qué tipo de producto es? ¿Es un producto físico? Pues, bueno, seguramente si van a necesitar solo tarjetas nacionales y no hay problema. Pero si ahí es un comercio, es un negocio que tiene de los dos y que tiene pronto aspiraciones a vender afuera, bueno, vamos analizando cuál puede ser, ¿no es cierto? Y otro de las desventajas que hasta ahora he encontrado es que hay los diferidos de la otra red que son como competencia, ¿no? La red Medianet y del Austro no aceptan todavía. Bueno, en su momento todavía decían que están en fase de pruebas, pero no aceptan el tema de diferidos. Recordar que hablábamos de los pagos corrientes y diferidos, específicamente el tema de diferidos, pero corrientes sí aceptan. Listo. Avancemos, por favor, esto en el tema de las desventajas, ¿no? Y, pues, bueno, aquí va el tema del contexto de cómo funciona la integración. Entonces, por un lado tienes tu web, ¿no es cierto? Desarrollada, tu tienda online con WooCommerce. Listo. Y para poderte integrar con DataFast, tú puedes conseguir, bueno, hacer un desarrollo. Y aquí los expertos en la parte de programación posiblemente lo hagan, pero estoy hablando para alguien que tenga su página web y que no tenga conocimiento técnico, el desarrollo de esto, pues, puede costarle, ¿no? Entonces, ahí es donde me pareció súper interesante este plugin que conecta WooCommerce con DataFast. Y este plugin es el loguito que está ahí, que es justamente diseñado por Pablo Hernández, que desde aquí un abrazo porque en realidad me ha servido muchísimo. Esto en forma general, ¿cuál sería el contexto de la integración? Luego, ya cuando estamos, ya hemos comprado el plugin, instalamos, ayuda mucho nuevamente, vuelvo y repito, para aquellas personas que no somos tan técnicas, nos ayuda muchísimo a hacer esta integración y evitarnos de pronto, o si es que en este caso somos desarrolladores, pues, ahí está el nicho de poder conseguir conectar, integrar la web con DataFast. Avancemos, por favor, mi querido Fernando. Y, pues, bueno, aquí ya dentro de, esto es una interfaz del plugin como tal, tienes varias facetas que aquí el plugin también te ayuda. Y es que una, bueno, primero, ¿cómo realizar la integración? Hay 4 pasos. La primera es la firma de documentos, que es yo lo que les había comentado desde el inicio, con la parte comercial, accedes y tienes que llenar, enviar el RUP, todos los datos, llenar contratos, unos adendums y todo lo demás que tienes que leer bien para que estés completamente de acuerdo y pasaría esa fase. Luego entran a la fase de integración, que básicamente sería ya la fase, digamos, de ya la fase tecnológica, ¿no? En la cual ahí entra a funcionar muy bien el plugin donde activas, se te habilita dentro de WooCommerce, un menú que dice DataFast. Y ahí, pues, en la parte de integración, activas algunos detalles. O sea, ya solo tienes que llenar información para que esté en la fase de pruebas y, pues, puedas avanzar, ¿no? Entonces, haces las transacciones, ya te permite, ya se te activa en el checkout el DataFast y ahí, pues, haces los datos y comienzas a interactuar. Que estoy hablando de tiempos, bueno, puede llevarles desde una semana hasta dos semanas en esta fase de integración con DataFast, ¿no? Esto es la fase de integración. Avancemos, por favor, porque de ahí viene la fase 3, que es pasada la fase de integración, es la fase de transacciones de pruebas donde ya ellos ya han integrado, ¿no es cierto? Y lo que quieren ahora es que tú hagas diferentes transacciones y, de hecho, tienes que llenar un archivo Excel en el cual tú tienes que llenar, bueno, si pediste solo de corriente o solo diferido, llenar y hacer por cada uno de los tipos de transacciones llenar un archivo y ellos que vayan validando para ver si efectivamente está viajando bien la información con todas las políticas y protocolos de seguridad, que en eso sí, pues, DataFast da todo el 100% de validación de este proceso, ¿no? Y de alguna manera, avancemos, por favor, mi querido Fernando, cuando ya pase esta fase de las transacciones de prueba, ya vamos a la última fase que es la fase de producción, donde ya cuando ya está habilitado, se te cambia por completo el checkout y se te cargan unos logos que sí transmite, diría yo, justamente seguridad en el consumidor, en el que está en la página web, porque ya, claro, están los logos de todas las tarjetas que reciben y, pues, con la garantía y el respaldo de DataFast. Esto como para finalizar la parte de integración. Y avancemos, por favor. Luego, bueno, esta es la fase última, si no me recuerdo. Sí, esto básicamente. Y, pues, bueno, como les decía, es súper importante y haciendo como una especie de resumen, ¿qué podríamos, qué aspectos debemos considerar? Bueno, cuando yo quiero implementar, sea para mí o para un cliente, la pasarela de pagos, debo primero conocer qué tipo de producto o servicio se quiere ofrecer y qué alcance tiene. Esto es súper importante. ¿Qué alcance tiene? ¿Tiene un alcance nacional? ¿Tiene un alcance internacional? Porque posiblemente, y aquí también depende el alcance internacional, podríamos, alguien me dijera, bueno, pues, podemos trabajar con PayPal y no hay problema. Sí, sí podemos trabajar con PayPal, pero PayPal es costosísimo. Adicional que después la gestión de ventas es muy alta. Me parece que está ahora el 4,9% por venta. Es decir, que si la gente o el comercio comienza a hacer ventas muy grandes, pues, ya te comienza a picar el tema de la comisión, ¿no? Soporte técnico después, ¿no? Que no funciona con ese plugin, que tiene que ver, bueno, es un lío, ¿no? Entonces, sí que es importante tomar en cuenta todos estos aspectos a la hora de implementar una pasarela de pago. Avancemos, por favor, mi querido Fernando. Y, pues, bueno, con esto ya estamos terminando. Aquí les pongo más información para aquellas personas que de pronto estén interesadas en este proceso. Él les dejó el contacto de la persona de DataFast. Ojo, no tengo comisión nada con él ni nada con DataFast. Solo, como les decía desde un inicio, mi experiencia en este tema de implementar una pasarela de pago para una tienda online y que vende servicios. Que por eso les decía que me quedó corto la pasarela porque se están demorando demasiado en habilitarme el recibir tarjetas internacionales. El plugin es de WooCommerce DataFast que, que por si acaso, a todos los oyentes, porque esto en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a Pablo en el podcast y, pues, él facilitó un 50% de descuento en las ventas de los que acceden al podcast o con el código Katia Aman. Nada, pues, también ahí les dejo los enlaces de las entrevistas que le hice al propio Pablo, el dueño del, perdón, del plugin. Y también una entrevista que tuve con el gerente de DataFast, Francisco, ¿cómo es? Fabricio Franco San Pedro, que nos comentó, claro, todas las ventajas y todo el esfuerzo que está haciendo justamente DataFast para flexibilizar los costos para aquellos comercios digitales. Y, pues, nada, con eso ahí está la información, mi querido Fernando. Fernando, este, nada, solo agradecerte a ti la oportunidad de compartir un poquito este conocimiento que espero sea de interés y de ayuda para aquellas personas que nos están escuchando. Bueno, fue espectacular tu presentación rápida, concisa y con todo lo que tenía que tener. Sobre todo esos detalles que siempre se nos escapan, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, tarjetas internacionales. Bueno, yo quería vender mi curso. Mi curso puede acceder a todo el mundo, genial. Pero no, de repente las tarjetas de afuera, no. Entonces, ahí nos quedamos un poquito. Son esos pequeños detalles que son los que al final terminan cerrando o no una estrategia, un negocio, algo así. Por supuesto. Por supuesto. Son aquellos detallitos que tú dices, bueno, pero sí, sí, acepta, no acepta. Pero es que esa es la dificultad. Por eso siempre vale, si es que somos nosotros los que vamos a lanzar, y si estamos hablando de profesionales que nos están escuchando, lanzar un curso online, lanzar un servicio, un infoproducto, temas online, tenemos, o sea, no hay fronteras. No es lo mismo a tener algo físico donde tengo que hacer envíos, ¿no? Entonces, ahí se limita un poco. Y ahí, pues, tranquilamente, en este caso, DataFast quedaría perfecto. Porque te habilita, te permite conectarte con muchas tarjetas al mismo tiempo y listo. Pero, pero, ahí está el pero, de que cuando ya te proyectas a nivel internacional, pues, hay los problemas. Bueno, a ver, vamos a ver. Primero tenemos saludos. Saludos de, bueno, Andrés Lindado, que es parte de la comunidad. Erika también ahí saludando. Franklin Sandoval, Roberto Mantilla Araujo, desde Guayaquil, dice, desde Babaoyo, Iván Sandoval. Juan Alberto García tenía preguntas para el final. Juan Alberto, es tu momento. Hacete la pregunta por ahí. Bueno, Andrés Lindado nos comentaba que en otros países europeos son más exigentes, como, por ejemplo, exigen políticas de cookies, entre todo lo que hay que tener en la web, un montón de cosas, claro. Sí, sí, por ejemplo, aquí no es estricto, pero es así. Lo que yo recomiendo es que ya lo vayan integrando. Vayan poniendo el aviso de cookies en las páginas, la seguridad, todo, aunque no sea estrictamente necesario, ya lo vayan implementando en ese caso. Sí, claro que sí. Anticiparse siempre va a ser mejor. Josué Acuña nos dice que las comisiones de DataFast son muy altas, les recomienda Payments, pero Payments también tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene sus cosas. Sí, y claro, la idea es igual ir aprendiendo un poco. Hay gente que sí se queja con los precios de DataFast. Lo que no sé es si ahí Josué nos puede indicar cuál es el porcentaje que está ahorita cobrando Payments. Claro, eso sería bueno saberlo. Bueno, saludos desde Río Bamba. Nos dice Karel Lomuro también. Así que, bueno, esto va a quedar, va a quedar, bueno, por supuesto en nuestra fanpage de Facebook queda ahí guardado. Pero también va a quedar en nuestra página, en wpguayaquil.com, y ahí podemos incluir las diapositivas para que las tengan, ya que nos dice este permiso. Y toda la data de contacto y todo va a quedar ahí en nuestra página. Y también en nuestro canal de YouTube. Así que invito a todos los que están ahí, los 20 que están ahora conectados, que vayan a nuestro canal de YouTube, nos busquen y se suscriban. Porque necesitamos gente que se suscriban ahí, que es nuevito ese canal. Queremos darle un poco de difusión. Así que, bueno. Bueno, contanos de tu podcast. ¿Dónde podemos escuchar tu podcast? Sí, pero, Fernando, claro que sí. Bueno, el podcast, como ustedes ya saben, el podcast es de contenido gratuito. Lo pueden escuchar en audio. También yo tengo mi canal de YouTube. Hago la parte de video y más bien extraigo el audio para que salga en el podcast. Y, pues, salgo todos los días, de lunes a viernes. No es que busquen emprendedores en el mundo digital. Puede ser en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes o también que me busquen en las redes sociales. Katia Aman va a encontrar mi web, mi canal. Y, nada, si quieren aprender un poco más de marketing digital que les ayude a promocionar sus conocimientos de expertos en el tema de WordPress, pues, ahí tienen contenido muy, muy valioso y gratuito. Así que les invito también a seguirme. Bueno, acá nos siguen llegando algunos comentarios. Dice Andrés, sé que DataFast ofrece PayLink, una utilidad para que quienes compren puedan pagar con todas las tarjetas de crédito y débito mediante un solo link. Así es. Saludos. Sí. Ahí está la pregunta de Juan Alberto. A ver. Dice, una vez que cierras, ahí lo vamos a poner en pantalla. Una vez que cierras negocio con DataFast, ¿luego toca ir a cada banco solicitando la integración con sus tarjetas? No. No. Eso es lo bueno de DataFast porque tienes solo una interfaz y con esto puedes cobrar de todos los bancos, sea diner, sea visa del Banco de Guayaquil, visa del Banco Internacional, visa de cualquiera. Puedes acceder ahí y es solo una interfaz. Te hacen los pagos ahí directamente. Entonces, no, no hay problema. Eso es lo bueno de tener con DataFast. Qué bien. Bueno, contestada la pregunta, dime. Chévere. Ahí está. Bueno. Era algo que dijiste antes, pero ya se me pasó. No sé qué era, algo iba a decir, pero ya. Ah, PayLink. Sí, es lo que nos dice Andrés. Efectivamente, DataFast tiene el servicio, el DataWeb, que es la pasarela de pago que te instalan y es un proceso un poco más largo porque obviamente tienen que validar que la pasarela funcione bien y la web esté completamente segura. Y hay estas transacciones. Y esto está correcto, ¿no? Para que haya un ambiente muy seguro y dar confianza a las personas. Pero el DataLink es mucho más fácil. Y esto también ayuda, que también se puede asesorar a los clientes que te pidan. Pero aquellos, de pronto, clientes más informales que quieran manejar más rápido las transacciones por redes sociales, por WhatsApp, por correo. Funciona bien, pero, bueno, yo siempre digo, yo como consultora digo, bueno, tu casa digital es tu web. Entonces, lo importante sería trabajar dentro de tu web. Pero es una opción muy válida. Es mucho más fácil acceder a ella. Y también, bueno, el tema de los costos, me recuerdo que parece que van por ahí. O es un poquito más caro, más bien, me parece. Es un poco más caro el costo por transacción. No tengo muy claro. ¿Y el tema de bajar tu dinero a tu cuenta? Pues, no, es que te englazan, ¿no? El momento que hacen, ellos ya te, o sea, previamente para hacer la configuración ya te pidieron los datos de tu cuenta bancaria y, pues, con la transacción te hacen el depósito. Bien. Y Juan Alberto ahí nos está terminando la pregunta si el Banco del Pacífico no y el Banco GIE. OK. No, a ver, Juan Alberto. El tema es que el Banco del Guayaquil o el Banco del Pacífico, según la persona de ventas, eran los bancos que estaban habilitados o los que, más bien, son los que ofrecían recibir tarjetas internacionales. Me dijo Pichincha, ¿no? A través de DataFast, ¿no? No sé si Banco del Pichincha, porque en algún momento también hablé con Diners y Diners también estaba dando estas funcionalidades, pero yo me lancé por DataFast. Bueno, entonces, claro, ella me dijo, Banco del Pichincha no me da la opción a mí de ofrecerte este servicio. Me dan estos 2 bancos, Banco del Guayaquil y Banco Pacífico. Y para coger tarjetas internacionales. De ahí tú puedes aquí nacionalmente trabajar con todos los bancos. Con todos. Bien. Bárbaro. Bueno, creo que he contestado. No sé si hay algo más. Bueno, ahí agradece Juan Alberto. Para Héctor, que estaba ahí contestándole un poquito el tema de las que es para internacionales. Para las tarjetas internacionales. Bueno, creo que estamos. Cualquier cosita ya saben. Buscan katiaman.com. La encuentran por todos lados. Si no, nos consultan a nosotros y ahí estamos también. Un placer. Será hasta la próxima, Katia. Sos bienvenida en este espacio cuando quieras. Y a todos los que están ahí conectados, muchas gracias. Seguimos empujando lo que es la comunidad de WordPress Guayaquil. Bueno, gracias, Katia. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y a todos los que estuvieron ahí. Espero que haya servido un poquito este contexto, esta experiencia mía, para que ustedes puedan aterrizar y dar mejor servicio a sus clientes. Nuevamente, mil gracias, mi querido Fernando, por el espacio. Bueno, por favor, a ustedes. Gracias. Chao, chao.